Se volvió a hacer la entrega de indumentaria después de los dos años. Se le compró el equipamiento de todo para el trabajo en altura fundamentalmente, o sea, calzado de seguridad, pantalones y camperas térmicas para el trabajo en exterior, que es el trabajo fundamental que hacen los chicos. Con eso tenemos el equipamiento completo para todo lo que sea el trabajo en la calle que desarrolla nuestro personal en el área de telecomunicaciones. Los elementos de seguridad ya los tienen, fueron entregados el año pasado. Se está en un proceso de solicitación para volver a comprar nuevamente, reponerlos. Y ahora con la ropa de seguridad tenemos todo completo el equipo para los chicos. En esta ocasión estuvo la gobernadora presente también, que destacó un poco la tarea del área. Contanos un poquito en qué están trabajando actualmente. Exacto. Nosotros hemos terminado de instalar todas las redes de fibra óptica en todos los edificios públicos de la ciudad de Río Gallegos. Ahora estamos procediendo a las conexiones de esas redes y estamos haciendo trabajos de telefonía en varios edificios. Como bien dijo la señora gobernadora, se están armando edificios nuevos en otras partes, con lo cual hay que llevar conectividad y armando esas redes. Y estamos empezando a trabajar con el interior, donde iremos en pocos días más, empezamos a viajar al interior, a hacer trabajos también de redes. Estamos muy agradecidos por la entrega de la ropa. Nosotros nos dedicamos a todo lo que es fibra óptica, en mi caso. Después están los chicos que hacen todo lo que es telefonía. Estuvimos trabajando bastante para poder llegar al plazo que teníamos pactado. Por suerte lo pudimos llegar y bueno, ahora tenemos bastante trabajo en el interior igual. Destacaban que ustedes están realizando tarea que muchas veces se tenía que contratar a empresas privadas y hoy desde el Estado lo están haciendo. ¿Cómo recibís eso vos? ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Es más, yo fui uno de los que entré a hacer el trabajo de fibra óptica. Así que, bueno, me parece bien que lo podemos hacer nosotros ahora.